Bueno, venga, vamos a la parte sucia. Para avanzar sobre esta peana, lo que vamos a hacer es dar las masilladas pronto, que es una masilla de pasta de papel básicamente, te manchas pero solo te quedas, yo utilizo la blanca, yo creo que engaña menos luego a la hora de ver, facilita las cosas para pintar, pero vamos, que la hay en color marrón también vale perfectamente, entonces como es masilla de pasta de papel disoluda en agua, siempre agua a mano, aquí en un vasito, cepillos de dientes viejos, de diferentes formas y texturas, porque le atizaremos ahí a la masilla para ir dándole textura, entonces yo, pues ya veis que tengo aquí un poco de, esto es lo sucio, de la parte del modelismo, cuando hagáis esto, intentad tapar y dejar aparte todas las maquetas o todas las puntadas, porque el polvo llega a todos lados, a la hora de dejar los lados de la peana, a la hora de trabajar con esto, siempre se acaba desmanchando todo, yo me dejo aquí tres cepillos de dientes de estos viejos que tienen diferentes formas de encabezar, para darle al terreno y hacer las texturas lo más naturales, entonces siempre para trabajar este tema de los terrenos, es una caja sucia, con tierra normal y corriente natural de cogida de, del macetero que decía, eh, luego, si aprovecha alguno de ir a la playa, pues puede conseguir tierra de playa, arena de playa también, veis que la arena de playa suele tener el problema de que es muy uniforme y tiene mucho grano, la tierra de jardín tiene la texturilla de polvo que es más fina, cada terreno tiene diferente textura, pero en principio la de la tierra de partida de base está bien, si tiene un poco de piedra, no pasa nada perfecto, luego, diferentes tipos de piedras, de diferentes calibres, si os fijáis, yo siempre tengo ahí muchos tipos distintos y voy poniendo un poco de cada una, porque claro, aquí la gracia es, pues eso, esa variedad, tienes ahí arenilla, todo esto generalmente en las tiendas de material ferroviario, compras de todos los colores y sabores, pero vamos, que si te vas al campo hacer lo que tú quieras, vale, hay mogollón de piedras distintas. Tengo aquí alguna, alguna herramienta para ir poniendo todas estas cosas, un pincel gordo viejo y, eh, luego ya hay temas de vegetación, ramitas y cosas así. Siempre, yo os recomiendo que tengáis una caja con todo otro tipo de ramitas, que esto es cuando te paseas por el campo y vas cogiendo, porque todas estas ramitas, esto es un poco una guarrada, pero luego lo vas poniendo y le da mucho interés que sí, mucha, mucha gracia. Para el tema de las raíces de los árboles, la raíz del sauce llorón, pues siempre las raíces, las raíces literalmente, o sea, pues un chisme sacado de la tierra, pues estas raíces que llevo ahí pegadas, las vas recortando, las vas pegando y le dan ese aspecto de naturaleza real, luego esto de aquí. Los superentendidos, eh, eh, os dirán qué matojillos o qué plantas naturales son más adecuadas. A mí hay una cosa, por ejemplo, que no me gusta nada, que es coger la típica, el típico tomillo, que tiene una forma así medio de árbol y utilizarlo de partida porque para mí se ve que es un tomillo y no tiene aspecto algo, os contaré. Esos tomillos. Además se ven muchos por ahí. Luego, joder, luego veremos diferentes formas de hacer los troncos y los árboles, que para mí es mejor porque puedes darle exactamente la forma que tú quieres, incluso basarte en una foto, lo que tú quieras, ¿no? Ojo que, como punto de partida, puede ser perfectamente bueno un tomillo, pero siempre hay que quitarle, destomillizarla, ¿eh? Bueno, las raíces del tomillo, sin embargo, sí que son muy buenas porque sí que tienen mucho aspecto. Para hacer un árbol sería mejor utilizar la raíz del tomillo que lo que es el tomillo. Pero bueno, ya os digo, caja de guardeo con raíces y cosas lesas. Tomillo de entornulados. Ah, sí. Bueno, el tomillo, yo digo tomillo, pero igual hay otros dos o tres romeros, no sé qué. Y la lavanda, esa. Y la lavanda y en todos lados. Yo los bajo a mi casa y cada vez veo. Vale. Vegetación. Lo que es la hierba, hay terrenos de hierba, que es como una especie de manto de hierba, que están bastante bien, algunos están bastante bien, pero yo diría que en general, para hacer la hierba, lo ideal son estos que son matujillos sueltos y que te permiten pues ir variando las alturas, porque generalmente lo que hacemos otros no es un césped, sino que es campillo. Y el campillo sí que es así. Y yo recomiendo que tengáis diferentes marcas, que las vas comprando ahí en los concursos y no sé qué, porque todas tienen distintos tonos, ¿no? Entonces, pues puedes tener una un poco más marrón como esta, que te vale más para un rollo desértico, como el que vas a hacer tú, o puedes tener una un poco más verde vivo, para un rollo más primaveral o más, ¿eh? Y así en diferentes. Y a malas, malas, también lo que puedes hacer, o que también está bien, es poner las diferentes tonos de verdes. Generalmente, os pedirá que luego le metéis una tirada de barniz mate con el aerógrafo, porque tienen a veces un brillo un poco irreal. Esto lo que hacen es que ponen un pegote de pegamento y le echan encima los pelillos esos, pero son fibra sintética y tienen un brillo. Entonces, una tirada de mate ayuda. Luego también lo puedes pintar con el aerógrafo y muchas veces, o lo que puedes hacer si quieres que te quede muy bonito y muy complejo, es utilizar todos los que tienes, sin importante mucho el color, y luego coges un color que te guste a ti, un color verde mate, así chulo, muy brillante lo que tú veas, pero es decir, un color que te resulte, es decir, que no sea un verde muy chillón, sino que sea un verde más oliváceo, y le pegas una tirada bien disuelto a todo, que lo que hace es uniformarlo bastante, entonces te mantendrá matices distintos de verdes y marrones, pero un poco más uniformado que no se vea tanto tutti frutti, ¿no? Pero vamos, es todo muy recomendable. Una cosa que no os he comentado antes, el clásico ovillo de mar, que es absolutamente fundamental para el modelismo, ahora ya ésta se compran en casi todos sitios, porque ahora hay de todo, pero de toda la vida hemos utilizado ese ovillo de mar, que tú te vas a la playa, a cualquier playa relevante español, y esto lo venden también, y te coges esto, y el ovillo de mar la ventaja que tienes es que tú pillas así con los dedos, tiras, y te queda el matojillo perfecto. Lo único que tienes que hacer es un poco de cianocrinato de cola blanca, haces así, un poco de ciano de cola blanca, y para un desierto es perfecto. Lo cortas por abajo, lo pegas, lo cepillas un poco, le quitas las cuatro ramitas altas, es decir, también hay que trabajárselo para que quede bien, pero ya veis que como un matojo es perfecto, ¿eh? Y luego encima el tono para el desierto es fabuloso. Lo suyo que es, te coges ovillo de mar de diferentes tipos, varias bolas de ovillo de mar, y vas metiendo cada una de esas bolas de ovillo de mar en un vaso con pintura acrílica, la típica vallejo verde, uno de un color verde más vivo, uno de un color marrón, marrón, marrón. Y lo que hace es que tinta el ovillo de mar, y entonces luego tienes así ovillo de mar de diferentes colores, ¿vale? Es un truquillo que también está muy bien y lo podéis utilizar. Pero vamos, ya os digo que hoy en día yo creo que todo el mundo tira de estas cosas, porque es que te facilita, te facilita mucho la vida. Pero bueno, ovillo de mar y matojillos de estos. Más cosas para nuestra escena. Tenéis las típicas hojillas, ¿vale? Que vienen ya precortadas. No sé si habréis visto por ahí, hay de diferentes marcas, ¿eh? Casi todas están bastante bien. Habréis visto que hay una especie de chismes como los de hacer agujeros, clac, clac, clac. Troqueladores. Sí, troqueladores, eso. Y entonces tú troquelas y sacas hojas. A ver, las hojas de troquelado están bien cuando tienes que hacer una cosa muy grande, pero para lo nuestro, para una escenita chula, son mil veces mejor estas, ¿vale? Porque tienen su texturilla, sus diferentes colores. Entonces yo diría que lo del troquelado está bien para el mogollón, pero realmente no tienen la calidad de estas hojas. La calidad de estas hojas es enorme. Entonces, oye, te gastas, pues mira, 3,20, plus model, te gastas 3,20, te gastas 10 euros en tres cajas y son hojas que de verdad la puedes poner en la parte de atrás del carro y tiene aspecto de hoja y... En los cuatro troquelados, sí, es lo que hojéis, con hojas secas, la plancháis, la dejez planchadas entre periódicos y el troquelín la hoja en sí, seca. Y quedan también muy realistas. Sí, pero no, es lo que yo estoy diciendo. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. A ver, está chulo, o sea, por supuesto hay que hacerlo con hoja seca para que coja diferentes colores y te simplifica la vida. A ver, realmente el truco de toda la vida es, tú troquelas y lo que haces es que lo metes en una cajita, ¿vale? Con un agujerito arriba la caja y metes el aero y le metes caña con el aero y así le metes diferentes colores. Si lo haces con hojas secas, pues lo que tienes es la variedad real de las hojas secas. Pero el problema que tiene desde mi punto de vista, insisto, es mi opinión, en los troqueladores es que la fibra de la hoja va hacia un lado, no son perfectos, o sea, no queda bien. Si lo comparas con estas hojas, a ver, es que yo insisto. A ver, coger estas hojas, si queréis, mirad una de estas hojas de cerca y veréis que tiene los componentes de la hoja. Tiene la acel en vez, tiene las fibras en el sentido justo. Yo creo que no me ha caído, pero evidentemente también tiene las troqueladas. No las he usado, pero las tengo. Y no son iguales. No son igual de buenas, lo siento. Por eso te digo que vale, por ejemplo, si tienes que hacer un terreno otoñal, utilizas las troqueladas como base. O también vale la semilla de arce. La semilla de arce, también tiene ese rollo. Las hacen enseguida. Pero se vale como base, tanto la troquelada como la semilla de arce. Pero luego, la está teniendo en una caja para ponerle las otras por encima, porque le va a dar el puntito perfecto. O sea, las de roble que tengo de mí, esas. Para las dioramas que tengo, con todos pongo esas. Claro, es que es lo suyo. A todo esto, cuando se estaba con el tema de las piedras, si no queréis comeros la cabeza, tenéis estas que sacan los del modelismo, que están bastante bien, porque tienes piedras redonditas, tipo cauce de río, y con aristas tipo terreno, y en diferentes calibres. La verdad es que esto está bastante bien. O sea, si no tienes que tener diez mil millones de bolsas. A ver, tenemos luego estos musguillos que hay, que es tan fenomenal para, si te vas a hacer, por ejemplo, un cauce de río, de estos enero, con mucha humedad, con un bosque muy profundo, quedan muy bonitos. Los de euromodelismo han hecho uno que otro muy bonito. A ver, Rodrigo, que es el de euromodelismo toda la vida, es un apasionado de esto y hace cosas súper bonitas, ¿no? Y está muy bien. Pero también os digo que, cuidado con esto, que no sean todas vuestras escenas el señor de los anillos, el musgo verde, ¿no? Insisto, yo, o sea, está guay. Si tú eres suficientemente moderado como para, pues oye, igual en dos o tres piedras que pongas ahí, que están en el lado norte, meterle un poco de musgo debajo, pues va a ser un detalle súper bonito. Pero ya os digo, que no sea una pátina verde todo, ¿no? Que es muchas veces el error que de principiante. Tenéis también estas que son como hojita seca o incluso tipo espuma triturada. Que esto se utiliza también, es un poco lo mismo que esto. En este caso esto es espuma triturada, pero hay otras que son más tipo hoja seca, ¿vale? Este es más espuma. Y esto se utiliza tanto para los árboles como para el terreno. Todo, ¿vale? Todo es útil. Las de espuma, cuida con la textura de espuma, ¿vale? Pero todo es útil. Y estas en concreto, las que son hojitas, estas sirven para hacer el árbol y ponerle la hojita a tú. Que esa es una cosa que, vamos, que está muy bien para hacerte tú tu propio árbol. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hacerte tu propio árbol implica la estructura del árbol, ahora comentaremos, luego con una especie de espumillón, pegamento y las hojitas estas. Bueno, pues para eso tenemos lo que es lo mejor, digamos, para hacer árboles desde mi punto de vista de modelismo, que es lo de miniatur. Que son unas planchas que básicamente es ese espumillón, pero ya con las hojas cortadas y pegadas. Y que tiene una textura, o sea, la hoja, lo hay. Fijaros que esto es sauce llorón, follaje de verano, ¿vale? Tenemos aquí sauce llorón, follaje de otoño, primera caída. Fijaros la diferencia de color, follaje abundante, pero ya es un poco más otoñado. Y luego tenemos aquí sauce llorón, follaje de otoño tardío. Vale mucho más pelada la ramita y tal. Entonces, estas son caras porque igual vale 18 euros o 20 euros cada cajita, o sea, no es ningún regalo. Pero sí que es cierto que el efecto en un árbol del miniatur es insuperable. Ahora además sacan unos que son directamente arbustillos, que ya tienen el miniatur pegado, que lo que traen es estas que llevamos en modelismo utilizándolas muchísimo tiempo. Es una especie de ramita seca, que la ventaja que tiene es que tiene esa forma de la rama y lo podemos utilizar para hacer arbolitos como este que estamos viendo aquí. Ahora comentaremos, ¿no? Entonces, claro, tu tallo y a esto le pones, le recortas el gran silfono este, recortas el cogollito, lo vas pegando con un poco de cola blanca o de ciano y te queda un árbol, pues como ese árbol que hemos visto ahí, como el roble que hemos visto en tu pantera. Que, oye, pues el follaje que da un aspecto super natural. Que le quieres dar un toquecito con el agrazo de color de tal, se lo puedes dar, pero vamos, es que los colores que traen los de miniatur ya están fenomenal, además que son reales, o sea, ellos se bajan en el real de árbol. Y luego, ojo, que la hoja en sí tiene la forma adecuada. El roble que habéis visto ahí, si os acercáis de cerca, son hojitas de roble muy pequeñitas. No son como las troqueladas, las troqueladas muchas veces son de estar sobredimensionadas. No son tan perfectas, pero es que tienen esa forma de hoja de roble. Entonces, en definitiva, para hacer los árboles, yo os recomiendo, si queréis un buen árbol, una cajita de estas de miniatur y listo. A ver, también os digo, no hay que ser tan exquisito. Si te compras el follaje de hoja de haya, pues te puedes hacer luego 18 árboles y es algo que seas un obsesor, nadie te va a decir que sea un haya o un roble, ¿no? Coger el que os gusta a vosotros, que tenga un tono así bonito y realista, porque luego sí que es cierto que hay mil millones de referencias de esta gente y no todos quedan igual de bien. Pues igual el olivo no te convence tanto o el no sé qué, pero los ahí los tiene muy bonitos. Y los otoñales que tienen son súper bonitos, con esos tonos naranjas, de un tono y tal, están muy bien. Así que bueno, en definitiva, esto es muy interesante. Luego tenéis vegetación de fotograbado y de papel. Fotograba, o sea, estas de papel, estos que ha sacado Amiga ahora, son sorprendentemente buenos. O sea, estos una vez montados quedan espectaculares y son de estos de papel. Que son muy finitos y están súper chulos. La vegetación siempre yo os diría que tengáis un útil de estos de modelar, que es una especie de punta redonda, que lo venden en las tiendas manualidades. Y siempre con ese útil con punta redonda le vayáis pegando un repaso a las ramitas, porque si no están muy planas. Tanto en papel como en fotograbado. Fotograbado que queda tieso, tieso el metal, le vas dando con ese útil. A ver, es una especie de buril con punta redonda, como si me decís que fuera esta punta así redonda, pero de metal. Entonces le das la vuelta a la hojita y le vas repasando para que coja el efecto así con cabo de la hoja. Muy interesante la de papel. Alguna viene pintada o con colores. Los helechos esos, por ejemplo, tú los ves así y dices, no sé yo cómo quiero. Bueno, pues lo pones y es precioso. De hecho, en la escena de las chicas esas que hemos visto, había algunos helechos. Luego si queréis echar un vistazo ya veréis qué bonitos quedan. Y la de fotograbado fundamental, que hay mil marcas, pero sobre todo para hacer las plantas de hojita pequeña tipo ortiga, las de fotograbado son fundamentales. ¿Y qué te toca? Pues te toca a la planta de fotograbado y hojita a hojita. Primero la pones aquí encima del plástico que es blando, le vas dando con el buril a cada hojita para hacerle a esa concavidad. Y luego ya con la pinza le vas dando la vuelta y te queda la ortiga perfecta, que ahí también podéis verlas como quedan de bien. Luego evidentemente cada plantita su color, ¿no? Pues si son las ortigas de esa hoja pequeña, las pintas en color verde más clarito y bueno, pues cada cosa con su color. Pero vamos, en definitiva, vegetación ya os digo. Yo os diría, ¿eh? Fundamental unos matojillos de estos para hacer el césped, para hacer el terreno, el suelo. Y luego para el árbol, un poquito de sinflor. Bueno, el árbol, hay diferentes formas de trabajárselo según el tipo de árbol. Uno muy sencillo y que queda muy bien es palito de madera y cogeis masilla, que podéis utilizar el TASPRONTO o podéis utilizar la típica bicomponente tipo, pues, me he traído por ahí... Sí, exacto, o cualquiera que queráis de esta bicomponente, me he traído el duro que ya os comenté este. El duro, la ventaja que tiene es que es como muy elástica. Y ahora veremos con el sauce llorón la ventaja que tiene. Pero para este tipo de árbol, le das un poquito de masilla, esperas que seque un poco y luego le das, le puedes dar texturilla como a este árbol. Y eso es fijar, que este es el típico, la típica conífera. Entonces, si la miráis de cerca, el tronco tiene una texturilla. Pues es muy sencillo, simplemente la moja de saborífera, ¿eh? Con el instrumento este, o sea, con el ruido o lo que sea, raspas un poquito y lo dejas que seque. A ver, cuando le hayas dado la masilla, lo raspas para que tenga la texturilla. Te lo asigues a ver una sin nada. Y luego, ¿eh? Te lo asigues a ver una sin nada más. Ah, y luego con un zon le vas pinchando para luego insertarle las ramitas. Esto es 1,72, pero valdría para 1,35 con un árbol pequeñito. Y con un árbol grande el sistema es el mismo, ¿vale? Entonces, le haces con un zon las marquitas para que luego te cueste menos. Y luego te coges este tipo de arbustillo que hemos visto, que lo venden las tiendas ferroviarias o lo cogeis en el campo. Y lo único que hay que hacer es trabajárselo un poco porque, si os fijáis, en las puntas tiene como unos pinchitos y unas pelotillas. Entonces, lo que hay que hacer es ir con un cúter, con unas tenacillas. Hay que quitarle las pelotillas y luego hay que ir cortándole las puntitas para que quede más real la camilla. Pero funciona bien. Si luego le vais a poner el siliflor o, digamos, la vegetación cubriendo, no hace falta comerse tanto la cabeza y que te quede perfecto. En este caso, si os fijáis, se ven muchas bolillas porque este va a ir cubierto y a este le voy a poner un poquito de vegetación como en la escenita del semialuga que tenemos aquí, ¿no? Pero, fijaros que fácil es. O sea, es un palito de madera y le damos un poco de masilla, vigilar la parte de arriba, que vaya estrechándose. Te coges el cúter y vas estrechándose hacia arriba y luego le pones las ramitas. Y luego sobre estas ramitas le vas poniendo el siliflor y te queda un árbol fabuloso. Eso, evidentemente, según el árbol, te tendrás que repintar la corteza de un color. ¿Se quedan pegadas bien las ramitas directamente a la masilla? Las ramitas esas, hemos dicho, le haces el agujerito con el punzón y dejas secar. Y luego cada ramita con un poquito de cierre acrilato la tienes que imponiendo. En este caso, lo que he hecho es, si os fijáis, hay unas ramitas abajo, pero luego ya lo que es la hoja verde en sí es un musguillo. El musguillo lo podéis comprar o lo podéis recoger, pero vamos, es este musguillo y lo único que hay que hacer es ir, claro, como todo, ¿no? Hay que trabajar. O sea, tú tienes que ir eligiendo los matojillos que más te gusten. Este igual está muy seco y habría que pintarlo un poco. Hay matojillos que son muy feos y muy grandes, entonces tienes que ir cortando con tu tijerita y eligiendo, ¿no? Pero trabajándoselo y eligiendo los más apropiados, pues te haces una conífera muy bonita y que ya os digo que este va pegado directamente a la hoja. Para coníferas yo os diría palito, las cuatro ramitas y tal. Podéis hacerlo también con la esparraguera, que la esparraguera son estas ramitas que la habréis visto muchos. O sea, la mayoría de los abetos o de los coníferas de modelismo están hechas con hoja de esparraguera. La esparraguera lo único que hay que hacer es hacerle un tratamiento para que cuando se seque no se le quedan esas hojitas que tiene y luego la vas pegando como si fuera este material, ¿no? Y luego tenéis también la posibilidad de hacerlo con el alambre trenzado, que es para otro tipo de árbol en el que quieras ya darle un poco de forma. Esto es lo más fácil del mundo, es un poco trabajoso, pero es lo más fácil del mundo. Te coges un manojillo de cable eléctrico y simplemente le vas dando vuelta y vas sacando ramita, vuelta, ramita y dándole una forma lo más natural posible. Es exactamente lo mismo que hemos hecho con el sauce llorón. ¿Qué pasa? Que a veces si tú quieres un árbol alto lo que tienes que hacer es meterle un alambre un poquito más grueso abajo para que sea más tieso porque el alambre este es muy blandito, ¿no? Entonces le metes así el otro, lo insertas por abajo el otro e incluso puedes coger cinco o seis alambres un poco más gruesos que este, como podría ser este de aquí, sacar ramas, ¿vale? Haces la estructura principal con seis o siete ramas y luego lo que haces es que a cada una de esas ramas le insertas este matujillo de cable un poco más fino que es el típico cable eléctrico que tenemos en todos los materiales en casa, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que se ve el trenzado mucho y ¿cómo se evita eso? Bueno, pues la parte del tronco en general, a ver, salvo que vayas a hacer un árbol desnudo completamente en el que te tienes que trabajar muy bien el tronco porque se va a ver perfectamente la textura de hasta el último trocito, lo normal es que se vea más el tronco, la parte de abajo porque arriba hay mucho follaje y no se ve tanto. Entonces, ¿qué es importante trabajarse? Sobre todo el tronco, ¿no? Ahí es donde tenéis que incidir más con el tema de la textura, que es este de aquí. La parte de arriba de la textura no se ve tanto, donde se ve más es abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho con el sauce de lloro en este? Pues es una estructura de alambre normal y corriente. Bueno, también tengo otro por ahí que está sin ningún tipo de masilla, pero lo que he hecho es con masilla duro de esta, la ventaja que tiene es que es elástica. Entonces, esta masilla, una vez seca, todavía puedes mover las ramas. Si fuera la típica de bicomponente, sí, se rompe. Entonces, le pones la masilla, le haces textura de tronco con el útil de turno, ¿no? ¿Vale? Y lo dejas que seque. Claro que, ¿dónde lo haces? Pues básicamente en el tronco y en las partes más gruesas, ¿no? Y luego ya lo que haces es que te coges la fotona y esta masilla va muy bien, que es el puti del escuadrón. Es un puti que es bastante grueso, ¿vale? Bastante vasto, cubre mucho, no es tan fino como el de tamilla, gris o blanco. Y para estos trabajos de un árbol es muy interesante. Aquí, si os fijáis, lo que hemos hecho es darle la forma al árbol, ponerlo en el terrenito y luego dejar que seque. Tampoco me he matado a que quede muy, muy, muy bien puesto. ¿Por qué? Porque precisamente ahora lo puedo quitar. ¿Vale? Luego es importante vigilar que las raíces queden exactamente en el sitio que tú has dado forma. Y eso es lo que es complicado. Pero fijaros que fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver cómo funciona este puti. Es que no tiene mayor misterio, ¿eh? Un poquito de acetona. Un poco del puti este que ya os digo que es bastante, bastante vasto, bastante grueso. Cerrarlo bien porque si no se os secará. Tendréis que tirarlo y es una pena. Y un pincel que he utilizado para esto. En este caso, es un pincel bastante gorda. Cuando le metes la acetona, todo esto se disuelve. Pero vamos, es tan sencillo como no. Aquí hay que tener cuidado porque te salpica, te cae la gota del carro y te descarga el carro. Entonces, mejor no corramos riesgos. Entonces, ¿qué vas haciendo? Pues vas tapándole toda esa textura a la rama. Que esto a mí me va a tocar hacerlo con todo el árbol. ¿Vale? Pero que veis que se lo he hecho a las raíces porque precisamente como íbamos a trabajar para poder ir dándole la forma a las raíces. Bueno, ¿qué tienes que ir haciendo? Pues con paciencia y con el pincelito tranquilamente. Que tienes que borrar toda esa textura porque tiene que ser una rama de árbol, no un alambre trenzado. Entonces, es un trabajo un poco tedioso, pero que te pones tranquilamente y en un momento dado, pues igual te toca dejarlo secar. Pero va tapando. Se va metiendo por todos los huequecillos del arame trenzado. A ver, como esto va a tener follaje, ya os digo, en la parte de arriba de las ramas, muchas veces, o en esta parte de aquí media, no hace falta trabajar. Tanto, simplemente, oye, pues que no dé mucho alcance porque no se va a ver. Quizá donde tengas que trabajarte más, en este caso del sauce, es estas partes de aquí arriba. Porque claro, ¿qué haremos? De estas partes de arriba colgaremos el silflor. A ver qué tal queda. Yo ya me hice un sauce llorón y es de los árboles más complicados para hacer. Pero es que me encanta y yo creo que al lado del río puede dar muchísimo juego con esas hojas que caen, ¿no? Pero sí que es cierto que es complicado. Entonces, el efecto es ese. El ir tapando ahí bien, ir eliminando esa textura de alambre, para que luego, cuando le metamos el aerógrafo, el pincel, pues no parezca que es un alambre, sino que realmente son ramitas. Estoy pensando yo que, a ver, lo he hecho con el alambre este grueso porque estuve en lo de Mosson y allí tenían uno con una forma súper bonita y me lo traje. Y le he dado la misma forma, o sea, era el esqueleto de alambre. Y le he dado la misma forma y tendremos el sauce. Habrá que trabajar un poco más las raíces. Y estas raíces, esta parte, cuando lo veáis esto acabado, veréis que precisamente, bueno, a todo esto, una cosa que no he comentado. Esta piedra, esta roca grande que se ve aquí, esto es un molde de escayola que también se compra en las tiendas estas ferroviarias. Es una marca, no me acuerdo exactamente cuál es, Buda Scenic creo que es. Sí, ¿verdad? Bueno, tiene estos moldes que eso es un molde de silicona y tú compras una escayola que te venden ellos que pesa poquillo. Puedes hacer una escayola normal, pero la suya va muy bien. Y simplemente haces la mezcla de escayola, se le abiertes al molde y parece que no, pero tiene una textura chulísima de piedra. Lo puedes hacer también con corteza alpino o lo puedes hacer escupiéndolo tú. Pero esto es la verdad, es que para mí merece la pena porque el efecto es muy real y sobre todo contrasta muy bien con el terrenillo de tierra. Lo vuelvo a poner unas piedrecillas y para mí queda bastante bonito. Luego esto lo pintas, ahora lo pintaremos un color más grisáceo, más azulado que el terreno y la verdad es que queda bastante chulo. Vale, entonces, bueno, tenéis el truquillo este de la piedra y lo del árbol ya veis. Pero lo que os iba a decir es que luego aquí pondremos esas raicillas de la cajita de las raíces cogidas del campo para que se adapte, pegado con cola blanca o con ciano, para que se adapte todo bien. Este habrá que pegarlo para que quede ahí bien, bien. Seguramente le meteré un vástago por debajo para que hinque bien profundamente, lo pegaré bien con ciano. Y luego si hace falta, pues relleno un poco. O sea, esto no se ha acabado aquí. Luego si hace falta coger un poquito más de tierra, pues coges un poco más de tierra y le das. Bueno, pues dicho y contado este tema de los árboles, ahora ya sí que sí vamos a silencio con el terreno. Ahora ya toca mancharse un poco las manos. A ver, y esto no es ni más ni menos que coger una silla de las pronto. Siempre hay que tener un poquito de agua a mano. La masquilla de las pronto, si tardas un ratillo, claro, se va secando, es pasta de papel, se va secando. Entonces lo suyo es ir humedeciéndola. Yo por eso también tengo aquí este. Vale. Entonces. En este caso, como es 1,72, tienes menos margen de error, ¿vale? Con 1,35 es más fácil ir dándole con el dedo y ir sacando la textura. Lo que os quiero decir es que sí es interesante que esta parte del corcho sea más profunda que las paredes de madera, para que te quede todo bien tablado y bien cubierto con el las pronto y tú ir trabajándotelo. Aquí lo que voy a intentar es simplemente que la capa de las pronto no sea demasiado gruesa, ¿vale? Que sea bastante finita, que tape lo justo para mantener estas formas que le he dado, que son las dos rodadas del carro. Esto va a ser una especie de camino. Y aquí que quede el otro vehículo, ¿vale? Y aquí la montañita. Pues la forma de hacerlo, que también es interesante, es directamente hacer una especie de plancha con un rodillito y ponerle la plancha encima para que te haga todo en mi forma. Pero yo no creo que sea imprescindible. Lo puedes hacer a manubrio. Ya ves que es pasta de papel. Esto generalmente lo hago sin guante porque tienes como más tacto. Pero te tienes que lavar las manos porque si tocas un carro lo manchas todo. Entonces, fijaros que fácil. Esto es una masilla, ¿no? ¿Cómo se suelta? Cola blanca. Normal y corriente. Vamos a utilizar este mismo pincel para esparcir un poco. Esto tan solo es para que vaya agarrando la masilla a medida que seca. Pero tampoco nada del otro mundo. Vale, entonces. Fijaros que sencillo. Masilla, dedo. Y vamos cubriendo el terreno sin comernos mucho la cabeza. Simplemente tapando. Ya veis que tampoco necesito que llegue al borde. Simplemente es para que agarre la masilla. Y ya luego. Vamos a jugar. Te haces listo un poco de todo. Entonces. Estás pronto luego taparlo. Cerrarlo bien, bien, bien. Porque se seca. Pero si se seca. No os preocupéis. Se le mete agua. Se cierra. Y como es pasta de papel. Lo que va a hacer es. Progresivamente. Chupar el agua. Y ponerse como. Como un puré. Y trabajar con un das pronto. Así con. Textura de puré. También está bien. Para algunas cosas. ¿No? Para algunas cosas viene bien. Que coge una masilla. O sea. Una textura más parecida. A la de las masillas estas. De. Tipo. Tipo acá. Que están sacando ahora. Que es menos controlable. Porque es que esto. Lo bueno que tiene es esto. Fijaros. ¿Eh? Que se queda exactamente. Donde yo lo pongo. Pues que es fácil. Cubres todo. Y. Luego lo vas achatando. Y esparciendo hacia los bordes. Que luego no te va a costar nada. Recortar el borde. Agüita siempre. Como se seca. Mantenerla húmeda. Mientras vais trabajando. Y como me sobra mucho aquí. Me voy a ir llevando ya para acá. Aquí todavía. Tenemos. Todavía tenemos la base. Que no le hemos dado. El tratamiento fino fino. En los laterales. Con el. Con el aparejo. Para que quede fina fina. Entonces. Lo que haremos será. Hacer esta sesión. Y dejarlo que seque. Como ha secado esa. Y luego ya. Le dais. El tratamiento a los laterales. Lo lijáis bien. Antes de la pintura. ¿Vale? Para que. Precisamente. La pintura. No se vea afectada. Por la lija. No ese polvillo. Con. Que será del color que sea. De la masilla. Y de la madera y tal. Pues que no. No lo afecte. Bueno. Ya habéis visto que fácil es. Lo único es que es un poco suave. Lo ha manchado. Inevitablemente. Un poco más. Un de masilla. Yo creo que con esto ya remato. Dejad un poco más aquí. Esta. Ya veo que es buenísima. Porque. Típico árbol. Grueso. Cuando te quieres hacer un pedazo de árbol. El tronco. Lo recubres con esta. Y le puedes ir modelando. Puedes modelar las raíces. Es fabulosa. Funciona muy bien. Para que no se seque. Siempre que hago esto. No me hace falta más. No sé por qué. Es una cosa que. A veces es mosqueante y todo. Lo recubres con esto. Pues esto. No tiene más secreto. Sencillo. Sencillo. Se puede hacer. Esto perfectamente. Sin los bordes de madera. Solo con el corcho. Porque el corcho ese. O sea. El estirofo. Como se llame. Se elija bien. O sea. No tiene mayor problema. Lo que pasa es que sí que es cierto. Que es un poco delicado. Sobre todo con productos. Agresivos. O sea. Con disolventes. Y este tipo de cosas. No lo aguanta igual de bien. Por eso lo que. Estabais comentando antes. De esa masilla. Que dicen de ponerle. Un poco de las pronto antes. Porque. No sé. La masilla esa tiene. Alguna acetona. O alguna. Un poco de algún disolvente potente. Y no le encaja igual de bien. Cuando haces un edificio. O un puentecillo. El puentecillo romano. Ese que hay en la escena. Está hecha con. Con el corcho de ese esculpido. Que se esculpe muy bien. Y se lija muy bien. Y. Cuando te pones a darle lavaditos. Con. Con óleo. Por mucho que lo hayas imprimado. Como te pases con el disolvente. Te hace agujero y se lo come. Entonces hay que andar con ojo. Yo por eso prefiero. El darle el borrecillo de madera. Porque. Es que. No te la juegas. No. No te la juegas. Y ya está. Ese conciano también hace agujero. O sea, da rite. Bueno. El conciano también te lo come. Claro. El corcho. Sí, sí. Por supuesto. A todo esto. Estoy pensando que la masilla esta. Igual hasta hace de tapaporos. Sí. Para. Sí, verdad. Y si lo disuelves un poco. Igual hasta te ahorras. Tener que andar luego dando tanto. Y si tiene alguna ventaja la masilla que no es tan densa como esta. Es que si tú le has dado la forma exacta a lo de abajo. Bueno. Pues perfecto. A ver. Para evitar eso. Pues que haces tu torta planita. Yo por lo que todo quede igual lo cubierto. Pero yo soy más chapulo o algo así. Cuando tú digas más. Estamos, estamos. Bien. Vale. Pues entonces. A ver. Lo he dicho. Un poco de púter. Lo voy a quitar así los excesos más cantosos. Todavía está muy blanda. Y se puede seguir modelando. Perfectamente. Pero. Un poco para quitarlo. Y que no esté tan exagerado ahí en el borde. Sí. Vale. Suficiente con esto. Hacemos un poco de masilla que nos ha sobrado. Y con esto ya lo tengo que poder modelar todo tipo de cosas. Por este lado también te sonado. Sí, sí, sí. Eso. Pero bueno. Eso ahora le vamos a dar un poco más de meneo. Vale. Entonces. Lo que os decía de las formas. Ahora lo que tienes que hacer es vigilar que no se te haya ido las formas. Yo por ejemplo recuerdo que la banda de rodadura. Es más bien. Por aquí. Está más metida. Luego la otra debía de venir más o menos como por aquí. En la peana. Está marcada. Sí, está marcada. Entonces. Esto te sirve de guía. Pero bueno. Esto también es un poco prueba-error. Vale. Bien. Entonces. Le meto ahí un poco más de banda de rodadura. Y cuando hagáis esto, tener cuidado. Porque a veces se te olvida que esto flanga un montón. Esto cuando seque se queda completamente blanco. O sea, se te queda la mano blanca completamente. Todo este polvillo. Y entonces. Como le pongas un dedazo al carro, lo dejas blanco. Entonces tenerlo en cuenta. Porque es una cosa que suele pasar. Bueno. Teniendo esto más o menos ya así. Voy a quitarle aquí volumen. Más o menos sería el momento en el que cogería el carro y miraría a ver si está exactamente donde tiene que estar. Pero antes. Vamos a echarle un poquito de agua a esto. Porque te va secando. Acordaros que se va secando. Entonces hay que humedecer. Y lo que podemos hacer también ya. Es. Le metemos un poco. Estos cepillos viejos. Y lo que os he dicho. Simplemente es para que la textura no sea la que le has dado tú con tus dedos. Entonces tenemos diferentes tipos de cepillos. Le pegas una pasadita con uno. Con otro. Se puede usar rollo de textura. Le puedes usar pero tendrás que esperar a que seque un poco. O sea igual tienes que esperar media horilla. Que esto ya estará. No tendrá tanta agua. Estará. Ahora mismo ya veis que es un patatal auténtico. ¿No? Y le podrías dar textura. O sea por ejemplo para hacer un empedrado con un rodillo de esos de empedrado. La masilla está perfecta. O para hacerle por ejemplo la textura a un tronco. Lo que haces es que esperas a que seque un poco. Y le metes al tronco con algo que tenga esa textura de tronco. También lo haces. O sea en vez de darle con el buril. Simplemente le pasas algo que tenga esa textura y te coge la textura del tronco. Vale pues ni más ni menos que esto. Así de sencilla. Y ahora ya sí que sí. En un momento dado me cojo el carro. Pero antes voy a cambiar de guante. Porque no quiero dejarle ahí todo manchado. Esto lo desechamos. ¿Veis por ahí donde está la cajilla? De los guantes. Vale. Gracias. Ya os digo que a mí esto me gusta hacerlo sin tanto guante. Si quieres y lo tiramos ya. Gracias. Si me haces el favor. Gracias. Yo esto lo hago en casa sin guantes. Y lo que hago es que me lo hago las manos. Que es más práctico que andar quitándote y poniéndote guantes. Pero bueno. Tenedlo en cuenta siempre que no se os olvide. Porque es que la vía de verdad te cargas el carro. Es una pena. Vale. Quito a este señor que está aquí. Que se te caiga el barro. Podríamos esperar un rato. Pero bueno. Más o menos. Entonces. El tema es ver. Que esté en su sitio. Vale. Yo creo que sí que. Sí que. Sí que está ahí. Y este. Este va aquí. Sí. Yo creo que está todo más o menos bien. Le podemos hacer la rodada. Un poco más. Llevada hacia allí. Pero yo creo que está suficientemente bien. Voy a marcar un poquito más. Vale. ¿Qué voy a hacer? Llevar un poco más por allá la rodada. Vale. Para que no sea tan. No quede tan pelado. Que parece que es un pelín antinatural. Vale. Vamos a dejar ahí un pelín de hueco. Vale. Esta. Me parece que está suficientemente bien. O sea. O digamos en el lado. Que parece que es el justo. Vale. Vale. Ahí lo veo bien. Ahí lo veo en el sitio. Vamos a dar un poco más de textura. A esta zona que se le ha quitado. Si esto fuera un 35. Yo seguramente le habría metido aquí rocas. Pero a un 72. Las rocas. La textura de la roca. Pues es un poco diferente. Te la tienes que trabajar con algo que tenga esa textura exacta. Y como tampoco quiero hacer aquí la escena del siglo. Pues me vale así. Vale. Bueno. Pues una vez que lo tenemos así. Nos sacamos. La tierrilla. Ahora vamos a ir de menos a más en textura. Esto es lo más fino que vamos a dar. Esto es polvo. Puro. Entonces. Sin demasiado cuidado. Ya habéis visto. Si quisiéramos que fuera muy uniforme. Porque fuera un desierto. Una playa más que un desierto. Una duna. Pues entonces cogeríamos un. Un tamiz. Un colador. De metal. De eso. De los chinos. Y con el colador. Pum, pum, pum. Pero a mí no me importa que. Que haya piedrecillas de diferentes tamaños. A pesar de que luego nos lo trabajaremos. Con otras piedrecillas. Vale. Y ahora. Podemos ir mojando. Perfectamente. Y distribuir un poquillo esta arenilla. Sin cola blanca. Sin agua. Si te fijas. Le queda un pelín de cola blanca. Porque antes he mojado el pincel. Pero con agua solo. La humedad. Y. Algo del aglutinante. O el polvillo de papel. O lo que quiera que sea. Que tiene la masillada pronto. Hace que se quede bastante bien pegado. O sea. Ese no tiene nada de cola blanca. Y si le pones el dedo encima. Verás que. Si rascas. Te lo puedes llevar el polvo. Pero. Pero se queda bastante bien pegado. A ver. Realmente nosotros. Podríamos ahora. Directamente. Esto que estoy haciendo. Sobre la marcha. Podríamos tintarlo. Que es lo que haremos ahí. Con. 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 Con una píntula acrílica. Directamente. Y iría cogiendo este color. Lo que pasa es que. Como ahora. Si te fijas. Lo estoy inundando mucho. Acumularía mucho color. Como si fuera una especie de lavado. Por decirlo de una forma. Entonces es mejor. Para mí. Ir haciéndolo luego. Controlando tú. La pintura. Igual no se nota mucho. Intento llevarme. Donde hay mucha acumulación de tierra. Me la intento llevar. A donde no quedaba. Vale. Para que sea medio uniforme. Un uniforme. Bueno. Más o menos. Ya lo tenemos todo bien guardado. Y esta tierrilla. Como está cogida del campillo. Pues tiene. Alguna que otra. Piedrecita. Bien. El problema del 1,72. Son las texturas. Insisto. Hay que vigilar. Que no se te pase de escala. Entonces esto. Yo luego tendré que mirar bien. Que todo quede. Como Dios manda. Y que no se me vayan. Las piedras de tamaño. Y tal. Pero. Vamos a darle. Siguiente paso. Tenemos ya así. Entonces directamente. Me cojo la gravilla. Más fina que tenga. Que es arenilla casi. Y aquí. Vamos a ir desparciendo. Un poquito. Yo tengo en mente. Que el carro va aquí en medio. Con lo que toda esta zona. No se ve prácticamente. No te la trabajes demasiado. Pero tienes que tener en cuenta. Que en los caminos. Como este. Generalmente. Se acumulan. Algunas piedras. Y quedan ahí. Más a la vista del medio. Pues cuando vas poniendo esto. Te lo vas pensando todo eso. Un poquito de. De piedrecilla de esta. Y ya os digo. La vamos a dar ahí. Un poco más por el medio. Un poco a minillo. Vale. Muy finita. Esta también es muy finita. La textura del polvo esta. Si los partes con el pincel. No tiene casi textura. Es muy tipo polvo. No es tipo arena de playa. Que se ve el grano. Esto queda muy finito. Esta es difícil de coger. Una agujera pequeña. Esta tiene alguna piedrecilla grande. Pero la que quiero es la gravilla pequeña. Un poquito de gravilla pequeña. Un poquito por aquí. Un poco más pequeño. Más grande. Si fuera 1,35. Iría un calibre un pelín más grueso. Vale. Pero como es 1,72. Me voy a quedar con estos calibres de piedra más pequeñita. Pero haceros a la idea. De que. En principio. Con 1,35. Pues. O sea. Este es el equivalente a esas piedras gordas del camino. Pero como es 1,72. Vamos a utilizar esta. Un poco más pequeñita. Pero vamos. Ahí si os fijáis. Están un poquito más. Más. Más gruesos. Se utiliza un calibre un pelín más grueso. Todo esto. Hay terrenos más pedregosos. Y menos pedregosos. Evidentemente. Ya un poco lo que hagas. El terreno ese desértico que te vas a hacer tú. Las piedras van a quedar. Bastante. Bastante chulas. Vale. Vamos a meter alguna de estas. Pero ya estás más puntualmente. Ya eligiendo el sitio. Más que espolvoreando. Estas son muy grandes. Vamos a meter. A ver entonces. Ya vas eligiendo. A medida que subes el calibre. Las pones exactamente. Las que tú quieres donde tú quieras. No pasa nada por dejar alguna piedra especialmente gorda por ahí. Pero ya. Las vas eligiendo. Toda esta zona. No me molesto. Porque el carro va a ir ahí. Y ya ahí está. Tuvo un mejor o peor gusto a la hora de ir eligiendo. Y ahí poniendo. Lo de siempre. Huid de las simetrías. No pongáis ahí el hilillo de piedras. Pero la cosa va de esto. Si vas a tapar mucho con hierba. No te mates con las piedras. Pero lo suyo es siempre dejar. Pues ahí un poco a la vista. Zona. Zona de piedras. ¿No? Y zona. O sea zona de hierba y zona de no. No cubierta. Este adentro. Y este pedregol. Este. Este va a poner aquí. Este tan grande. Vale. Bueno. Hecho esto. A las gordas sobre todo. A esta escala casi no se nota mucho. Pero. No dejéis de pegarles un toquecito a las piedras. Para que integren bien con el terreno y se metan. Las piedras si no quedan como un poco flotantes. ¿Vale? Entonces pegarle su toquecito para que integren bien.